En el Guaviare nos encontramos con las manos en la masa. El instructor Argemiro Toledo, quien se capacitó en la elaboración de pan de masa madre, hoy nos comparte cómo va el proceso formativo con los aprendices del SENA Guaviare y lo que se viene con esta nueva iniciativa en el departamento. Satisfechos en el SENA Regional Guaviare, dando resultados e impartiendo este conocimiento y llevando este conocimiento a diferentes partes del Guaviare. Panaderías, gremios, panaderos, los cuales vamos a capacitar para que implementen este nuevo producto tan saludable como lo es el pan elaborado con cultivos naturales. Conversamos con los aprendices del técnico en panificación de la regional. Nos compartieron sus experiencias y aprendizajes sobre cómo elaborar pan de masa madre, destacando las técnicas y conocimientos adquiridos durante su proceso de formación. Me ha parecido una experiencia enriquecedora y fructífera por parte del SENA, por llevarnos a cabo la capacitación de estos tipos de panes, ya que antes no había tenido la oportunidad de realizarlos y de conocerlos. Francir Restrepo nos cuenta una idea innovadora, haciendo uso de algunos productos característicos de nuestro territorio en la elaboración de pan de masa madre. Es poder hacer los fermentos a base de cuazú, el cecha inchi, el azaí. También se podrían utilizar como aderezo. Desde nuestra región, los aprendices elaboran con pasión un pan de masa madre que busca llegar a la mesa de todos los guaviarenses. ¡Gracias!